Los fanáticos en Irlanda reaccionaron con sorpresa y consternación a la muerte de la estrella Sinédo Conor. Flores, poemas y mensajes se acumulan el jueves frente al Muro de la Fama en el Museo del Rock and Roll en el centro de Dublín. Nacida en esta ciudad, la ganadora del Grammy lanzó 10 álbumes en su carrera, consagrándose en la música durante los años 90 con canciones como Nothing Compares to You, escrita por Prince. Para mí, ella era muy importante y una de las razones por las que decidí venir a Irlanda fue por ella. Porque cuando yo era joven, en los años 90, cuando comencé a escuchar música, escuché a Sinédo Conor, Cranberries, You Too. Creo que la música e Irlanda para mí es lo mismo y realmente la admiro, toda ella, durante toda su carrera. La estrella irlandesa de 56 años fue encontrada muerta el miércoles en una casa en Londres. La muerte no se considera sospechosa, pero se ordenó una autopsia. Con su característica cabeza rapada, O'Connor generó controversia hablando frecuentemente contra la Iglesia Católica y con polémicas posturas espirituales. Pero creo que por lo que más se le conoce en los Estados Unidos en particular, fue por romper la fotografía del Papa en televisión en vivo. En ese momento en Irlanda ni siquiera se podía decir el Papa se ve mal en una fotografía. Los periódicos en Irlanda y en la vecina Gran Bretaña se inundaron con homenajes a la cantautora en sus portadas del jueves. Tampoco se hicieron esperar condolencias y mensajes de admiración de políticos y estrellas de la talla de Bryan Adams o Kat Stevens. Diría que la gente probablemente tenía opiniones muy encontradas sobre ella como persona, pero como persona creativa, hay que levantar la mano y decir, absolutamente increíble. Más recientemente, la cantante había evitado los reflectores, en particular tras la muerte de su hijo Shane por suicidio el año pasado a la edad de 17 años. Tuvo que ser hospitalizada tras afirmar en redes sociales que ella también estaba considerando el suicidio. A O'Connor, que residía entre Irlanda y Gran Bretaña, le sobrevive en tres hijos.